¡Bienvenido a un hombre muy fuerte! ¿Se conoce a todos? ¿Se conoce como un líder de la película? ¿Se conoce a todos? ¿Se conoce a todos? ¿Se conoce a todos? ¡Arnold Schwarzenegger! ¿Cómo estás? ¿Contenta con el estreno? Sí, me encanta. Mi amor, pero estoy ocupada ahora. Lo siento. ¿Te estás yendo porque te ofendiste que no apareciste en el trailer? No, no, no. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. ¿Le dijiste que se podía desaparecer? Pero, man, cuando empezaste, ¿estás visto así como yo? Pero ya estaba un poco nervioso. Pero esta es una cosa que yo le pregunté. ¿Alguna vez hay que ir a este deporte? Y tú ya has visto que con mi cuerpo hay algo que hacer, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tan enquilombada. Hay un montón de problemas afectivos que son tontos, en definitivo. Muchos. A mí la voz. Yo pensé que me iba a salir con un chamuyo, eso del miedo a la muerte, qué sé yo, y qué tanta cosa. Yo no le tengo miedo a nada, menos a la parca, querida. Yo siempre pienso, por algo no se me acerca. La muerte es algo que uno trata de entenderla dentro del ciclo, ¿no? Ni idea, querida. A mí no me afecta nada, ni cuando estoy enferma, querida. Yo tengo una amiga que me tira el cuerito, y con eso voy tirando años y años. Creo que a mí no me afecta nada, che. A mí mucho, a nivel personal, este, todo lo que tenga que ver con la enfermedad. Mmm, no serás hipocondríaco vos, ¿no? De esos que se agarran cualquier cosa, que se agarran un refrio fuerte, y que somatizan que tienen ébola, querido. Eso a mí me llega hasta las entrañas, sí. Eso me duele mucho. Buah, por lo menos tenés el teatro, querido, que por lo menos interpretás otro personaje, y podés licuar, triturar esos mambos raros, querido, esos conflictos. El teatro es conflicto, los personajes son conflictos. Ay, pero parezco una erudita, yo sé de todo, porque no me la estás remando, querido, ¿eh? Buah, y ahora que estás interpretando algún personaje, estás haciendo algún enfermo, o algún copado, o algún fiestero. Y precisamente es una persona que está enamorada con pasión de dos mujeres. Wow, 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 wow. Yo me tenía que salir con el poliamor, querido. A mí todas esas cosas no me gustan, ¿eh? Buah, acortemos la charla acá, y te dejo mandar unos saluditos, si querés. Yo aprovecho para mandarle un saludo a los que serían mis segundos padres, mi tía Maruja y mi tío Abelardo. Dios mío, este tiene una pinta de fiestero bárbaro. Y nosotros seguimos en bendita. Chao, chao. Es es, meine, hast du irgendwo, du kennst ja viele Menschen, die nun stark, und ich will ja gar nicht fragen, was dich betrifft, aber insgesamt, hast du das Gefühl, dass es ein völliges Vorurteil ist, oder ist es einfach irgendwo, ich weiß nicht, aber du kennst das Vorurteil sicher. Ich will sagen, das beste ist wenn man einen gesunden Geist hat und einen gesunden Körper. Ja. Also die Balance, ja. Ich bin sicher, dass jeder Sportler, das ist voll straight. Ja. Es immer gut wenn man den Geist trainiert und den Körper trainiert. Ja. 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 Nada en bendita te vas a perder Es el programa que vos querés ver Toda la tele en bendita te veo ¡Oh! ¡Qué grande! Mirá, está volviendo la camionetita La camionetita vuelve ¡Vuelve! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¡Bien, esto! ¿Qué tal? ¿Estás felices? ¡Hoy! ¿No hay rico olor hoy? ¿Eh? ¿No hay como rico olor ahora que no está dit? Hay rico olor ahí lindo No hay olor rancio No hay rico olor, lindo color Buena onda Buena onda, nadie te interrumpe No es porque si cada di No, claro No hablemos mucho que vuelven a dar Felices vacaciones que tenga Contale, contale Que nos acaba de escribir en el chat Dice que está aburrida ¿Y sí? No puede con su genio No puede dejar ni de interrumpir No solo se toma vacaciones en octubre Sino que se saca foto en malla y la muestra ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¿Qué va a hacer, Marito? Escúchame Bueno, nosotros veníamos anticipando La batalla final Sí Janina Latorre Estas son dos pesos pesados, ¿eh? Sí, vamos a decir Como se dice en el barrio La Jani Se ganó a la NEC Sí Vos sabés que me llama la NEC Y me dice que no, si yo no se lo permito O sea, con chula ¿Viste? Bueno Pero es que ¿La calle le ganó a la aristocracia? Sí ¿Dónde vive Janina Latorre? En Belgrano No, no es lo mismo llamarse Mitre que llamarse Janina Latorre Bueno Pero la verdad Nosotros veníamos oliendo Porque, viste, tenemos un alfato Que había una campaña contra la Galotti Sí Sí Obvio Y que salió, se fue, se fue por su cuenta Renunció, la renunciaron, no sabemos Por tiempo indeterminado Se tomó una licencia ¿Y a vos qué? ¿A vos qué? ¿Mercedes qué te ponen? Y no, y ya ¿Por qué? 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 Yo lo lamento mucho No, no lo lamento mucho Obviamente lo que le pasó a Necky Y ya Janina Latorre se llevó apuesta a dos Primero Nancy Pasos Y ahora Necky La Galotti O sea, la que se enfrenta a Janina Latorre Se queda sin laburo Al menos en ese programa Es como Atila Ojo de brito ¿Se había puesto? ¿Se había llevado apuesta a Nancy Pasos? Sí Claro ¿Qué estás buscando, papi? Fue obvio Es que no estaríamos encontrados Ah, bueno Bueno, vamos a ver cómo se desarrollaron Los acontecimientos Por favor Pedilo a aquella cámara A ver cómo te la veo Bueno, vamos a ver qué pasa Parece que se llevó apuesta a otra Listo, amigo Listo, amigo Vamos de nuevo Vamos de nuevo A madre Bueno, parece que Janina Latorre Sigue haciendo de las suyas Esta vez La que perdió Necky Galotti Muy bien Listo, amigo A ver Parece que finalmente Janina Latorre Se salió con la suya Y se cargó a su compañera Necky Galotti Doña Tan abrupto fue el final De la ex modelo En el programa Que no pintó por el estudio Ni para devolver la llave del camarín Tamaño de plante Fue obviamente festejado Con bombos y platillos Por el loro barranquero Junto a la sorpresiva visita De Analia Franchín Otra ex bochinchera panelista ¿Viste? ¿Qué viniste a hacer? Vine a grabar pasapalabras Acá tengo un asillo con todo Pará, estate un rato Ay, te quiero Me das un beso No, no es culpa tuya No, no es culpa mi Vienen un día tremendo parece, ¿no? Sí Me dijeron que Necky se tomó licencia ¡Sos terrible, eh! Determinada Ah, ay, es como real ¿Qué tiene que ver? Justo el día que yo bailaba Bueno Qué casualidad Tan linda te ves Ah, vos decís que lo hizo para opacarte ¿Para opacarte? ¿Para opacarte? Le gustaba el... El chupi No, no, para opacarme no es imposible Que yo opaque a nadie Hola ¿Cómo está? Pero lo hizo para... Nada ha cambiado Dice la pelea de... Hola, ¿cómo está? Sí, la vi La vi ¿Y qué te pareció? Fuerte, muy fuerte Fuerte, muy fuerte Entiendo la postura de las dos también Necky está defendiendo a su familia ¿Vos saltarías también por tu familia? No, de esa manera no Pusieron palabras en mi boca que no dije Pero... ¡Es insoportable! Quería aclarar el tema de Necky Galotti Ayer nos pidió una licencia Justo ayer la pidió ¡De la conchita madre! Justo ayer por tiempo indeterminado Porque está atravesando un momento familiar bastante complicado Con la salud de su marido y de otras personas ¡Qué duro, eh! Le dijimos esperarnos un tiempo para poner un reemplazo Hasta que puedas volver Y ayer decidió martes empezar la licencia Y se fue Se despidió de mí, de Andrea Que estábamos juntos en el camarín Dos de las chicas ¡Mala ola! ¡Mala ola! Siquiera llegó a explicar acá lo que pasaba Lo explico en un programa de radio Estoy con una licencia En realidad pedí unos días Para poder acompañar a mi familia Que estamos en un momento medio complicado Y si Lo voy a extrañar un montón todos estos días Los Ángeles de la mañana Porque la verdad es que Es que a mí me encanta trabajar así Está chequeado La verdad me sorprende la actitud de ella Me parece que tendría que haber despedido a sus compañeras Y explicar a ella Pero bueno Fue así Fue decisión absolutamente de ella Nada tiene que ver Para mí La pelea con Janina No, para nada ¡Argel! ¿No pensás 100% igual que Emerald? 100% no Pero... Para un poco Para un poco Para un poco, loca Y la hablaste un montón Gritaba, te hiciste todo lo que hiciste ¡Impacto! Tenés huevos y decirlo que pensar Mostrá la idea de ese comentario antisemita Pero por favor Dejáme de decir Sos una mosca muerta ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora Dice que va a volver No sabemos cuándo ¡Lo logró! Yo le dije chavo hasta mañana No me dijo nada ¿Y qué te dijo? ¿Quién te dio ahora en este entierro, nena? Sí, es más Estábamos en las 3 en el camarín ayer Y hablaba de la ropa De los ceros del otro día O sea, a la vestuarista le siguió hablando de los canjes O sea, que le tocaba la prueba de vestuario Pasó algo al mediodía, después del programa No sé, que le habrá pasado Pero bueno, ella lo explicó en un programa de radio ¿Qué sé yo? No sé Le mandamos un beso ¡Chao! ¿Y las otras angelitas se comunicaron con vos después de esta decisión? ¿Te mandaron algún que otro mensaje o algo? Lo íbamos a decir al aire Y al final no lo dijimos Que hubiera estado buena Para que la gente no se confunda Claro No entiendo Pero no hubo tiempo y yo creo que las chicas supieron con el tuit de Ángel Porque yo no lo había hablado con nadie Solo lo hablé con el productor ejecutivo y con Ángel Es tan buena Con ellos tomamos la decisión, lo hablamos, me apoyaron, me entendieron, me acompañaron Es un circo todo lo que pasa alrededor ¿Por qué no? Porque me parece mal el desprestigio que me quisieron hacer ¿Quién sos? Me traguaron tweets, me amenazaron, vino acá a sentarse a decir Vos no podés trabajar en este canal porque mi papá es amigo de Mañeto Muy amigos Yo prefiero juntarme con Real y decirnos todo que juntarme con Necky y decirnos todo ¿Sabes por qué Real no tiene dos de cara? Tres Siempre mire el lado positivo de tu personalidad Hay un montón de cosas en las cuales somos diferentes Bueno, pero yo sí tengo ganas de mirar el lado positivo de tu personalidad Yo no tengo ni ganas de que lo miras Qué mala leche vos, eh Realmente a ella la quiero, la aprecio, la invité a mi casa, fui a su casa con toda la felicidad del mundo Y ojalá la vida nos dé la oportunidad de poder aclarar ciertas cosas que en el fondo son una pavada Yo prefiero juntarme con Real y decirnos todo que juntarme con Necky y decirnos todo Y como frutilla fermentada de esta torta rancia no podemos dejar pasar que anoche mismo en el bailando Marcelo Hugo puso fichas pa' que la Gianni se cruzara con la mismísima hijastra de Necky O sea, con Esmeralda, wow, 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 Mitre Muchos decían, eh, viste, tanto que le dijo, al final se nos fue Necky A ver, yo no le dije que se vaya, yo le dije que no me gustaba como panelista Todo me chupa un huevo Necky se baja del programa, ¿tiene que ver con Giannina o se baja por temas personales de lo que le está pasando con el marido? Sus problemas familiares Wow, 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 conmigo Igual papá como que ya no tenía muchas ganas de que estuviera Ay Como a la puerta abierta como decir, bueno, ¿podríamos retomar de vuelta? Yo por mí, este, me encantaría poder algún día hablar y charlar Y si hice algo que realmente le molestó pedirle disculpas Ay, sueño con un mundo feliz Por supuesto le deseamos que se restablezca de su dolencia Señor Bartolomé Mitre, que digamos, en principio, explicó que es un poco por eso, ¿no? Sí Sí, pero también sospecho que al marido no le gusta ese lugar para Necky No le gusta, no le gusta Bueno, pero ella le dice, yo necesito salir a hacer algo Sí, bueno, pero no hace falta ese lugar No le gusta la pelea, me parece ¿A quién? A Necky Galotti Necky es más conciliatoria Me parece que sufría la, claro, creo que sufría la pelea Pero lo dijimos acá, iba a sufrir, era lógico que esto terminaba así Lo dijimos acá, cuatro días Exclusivo Y después Ángel se calienta porque ella le da la primicia después a Mosquita Muerta Siempre que alguien se va de un canal, después habla con Mosquita Muerta, ¿eh? De manual, todo el mundo hace lo mismo Ah, puedo decir que se... Todos los que pegan el portazo se van de algún programa, al día siguiente le dan la primicia a Mosquita Muerta en Radio Ciudad, es un clásico Vos cuando te fuiste de Mariana Fabián y viniste acá Ah, yo vine acá, sí, pero ya me iban a laburar No, pero en serio que Mosquita tiene un espacio donde muchos van y explican sus penas Porque es lo que nos pueden decir al aire, ¿está bien? Ahora, no tuvieron ni un átomo de piedad, ¿eh? Janina dice que... Chiquiqui, aritos Un poquito grandes No sé, depende de quién La cuestión es que Janina dice que lo hizo para opacarla a ella No, la que opacó a Janina es Pampita, Lourdes Sánchez, Laurita Fernández Ni sabíamos que bailó a ella ayer Porque todo el problema pasó por otro lado, no pasó por ella La mataron Totalmente de acuerdo A ver, hoy hablamos de otro problema que era Pampita con Lourdes Sánchez No de que bailó Janina Latorre Yo ni sabía que bailó Yo tampoco, seré ahí ¿Bailó? Bailó anoche Está claro, Beto, que... Estaba viendo a Deportivo Morona Sí ¿Qué? Janina... No, Janina estaba insultante, pero lo manejó bien Total Lo manejó, lo manejó bien Lo estaba disfrutando, él Estaba disfrutando, claro, estaba insultante Muy bien, muy bien ¿Quién será la próxima? Han estado muy reflexivos ¿Cómo? ¿Quién será la próxima? ¿Quién será la próxima? Es un panel bravo, es un panel bravo Es un panel, viste, picante, picante Bueno, pero la verdad que el programa anda muy bien también Y las mujeres son gran parte de ese éxito Vamos a decirlo De los besos Llegó el momento más dulce y esperado del programa Del día ¿Por qué? Porque llegaron las tríos Que son las más ricas del país Miren, todo lo que tenemos para compartir Ahí mis compañeritos, compañeritas Tienen toda la línea trío Es nuestro momento de la dulzura ¿Cuál es el tuyo? ¿A qué hora? ¿Con qué? ¿Con cuál de las tríos te quedás? Bueno, por algo son más de 30 años en Boca de Todos Mirá Galletitas Trío presenta Los nuevos anillos azucarados sabor coco y limón Frolitas con dulce de batatona Y pepas alemanas Un clásico argentino con estilo europeo Galletitas Trío 30 años en Boca de Todos Bueno, para ubicar Ahora se usa decir Ustedes eran muy chicos, pero Pero Y posiblemente muchos de los que nos ven Eran muy chicos Pero Rolando Hangrin Era Una figura Sobre todo radial Referente 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 absoluto Referente Del conductor distendido Relajado Que manejaba la información Pero además Lo que en periodismo Llamamos vida cotidiana Junto a Macta Se han hecho Con otros conductores Inolvidable con Mauro Viale De productor En Radio Continental Un programa extraordinario Sí, señor Pero también escribía muy bien En las revistas Muy buenas reportajes Un referente en serio En mi caso La verdad que A mí me lleva unos años Tipo que además viene del oeste Lo vimos en sus últimas apariciones públicas En esta versión muy machista En los móviles No diría misoginia Porque me parece que es demasiado Pero machista En todo caso Vos podías decir Bueno Es su posición En este momento de la vida ¿Qué ibas a decir? No, que no me gustó verlo desnudo A mí una vez que salió desnudo Bueno, bueno Pero esos huevos largos No es por criticar En ese momento Yo me acuerdo que era chica Lo veía en la tele Era una transgresión Verlo desnudo Y todo lo que significaba Era como en algún punto Alguien con la mente abierta Sería una injusticia Rescatar a Hanglin Por esa situación No sé si había sido En un programa en Miami Tiene una carrera fabulosa Hanglin El programa impresionante El de Continental Aparece un tango Escrito por él Al principio Hubo una confusión en la gente Porque como Nos enteramos que se separó De, diría su mujer De casi toda la vida Martita Primero parecía que se lo había dedicado A Martita Pero a Martita no era ¿Se separó de Martita? Parece que era un poco más de este ¿Ya? Lo sabía yo y no lo sabés vos De Martita se había separado Después con una chica oriental Que parecía oriental Vuelve con Martita Sí Y pensé que era para toda la vida No, hace aparentemente Él dice que hace más o menos un año Decidieron El tango aparentemente Era para otra mujer Tenía un tono fuerte Él dice La música, la verdad Digamos, tiene un componente De literatura Por lo cual alguien podría decir Bueno, eso es libre Es música Y hasta ahí más o menos Venía defendiendo su tango La forma de El acróstico, señor Hasta ¿Eh? El acróstico de las primeras letras Sí Y después la forma de defenderlo En el panel En el móvil de confrontados Con Carlita Conte Y Rodrigo Lucic Y agarró el pasto Y se iba yendo Y se iba yendo Y salió por la colectora La noticia de que en la última separación Entre Rolando Hanglin Y su ahora ex Martita Esta última se había llevado Hasta las cubeteras de la heladera Sonó bastante fuerte ¿Viste? Por lo que a Rolando No le quedó otra que salir a aclarar Que la que lo dejó prácticamente En Tarlipes Aunque es algo a lo que Él ya está acostumbrado Fue una amigota A quien además Le dedicó un polémico ¡Tá! Igual En esto de que lo dejen Como Dios lo trajo al mundo En el caso de Hanglin Bien podríamos decir Que le hace una lancha Más al tigre, ¿no? Rolando Hanglin contó Que Martita nuevamente Su ex mujer Lo dejó por otro hombre Y le vació la casa Entonces Le dedicó un tango Muy violento ¿Qué hay de cierto en todo esto? En esta historia Donde dicen que la esposa Rolando Hanglin Lo dejó y se fue con otro Yo estoy divorciado Desde hace un año Lo que pasa es que No lo hemos contado Justamente Para no hacer ningún show De chismes ¡Ay dale! ¿Qué no te gusta? En un momento Este Tuve un Una amigota Me vino a visitar Una amigota A mi casa A mi departamento Y se llevó Se llevó Algunas cosas Dale ponelo Se llevó Algunas cosas A un Dale ponelo Manoteó unos pesos A mi me sobra plata Diemil guaraní en mi casa Si necesitaba Diemil guaraní Me iba a quedar Porque me sobra plata Le dediqué un tango Que estoy esperando Que le pongan Que le pongan música A unos amigos míos A ella le dedicaste Este tango Que se lee En el manuscrito Que dice Ladrona y puta Es para ella Exactamente Es para Es para esa mujer Ah Un poco fuerte también ¿No? Podemos poner Lo que acaba de decir Lejos te fuiste En coche Auto que yo pagué Dejaste todo En desorden Razones El no poder O tal vez El no querer Necesidad de escapar Antes de tal vez cobrar Y yo me quedé muy solo Perdí mi quinta Y mi asado Una pileta soñada Todo te llevaste Mala A compartir con otra alma Horrible Esa es la palabra Ah Un poco fuerte también ¿No? Marijas habla Es fuerte lo que me pasó A mí ¿No? El tango Observa Mi vicio Mi momento Me gusta que te toquen el culo Como a todos los hombres A mí sí Es Llegar a la quinta Los viernes a la noche Yo llego y prendo el fuego Poner el lomo Servirme el vino Empezar a escribir Frente al fuego Yo hago el lomo Para mí Para los perros Perdí mi quinta Y mi asado Una pileta soñada Como un pedazo yo Y el rey A ver Lo de después La gente vive al día La gente la pime La pime vive al día Ah Churro, churro La gente no da más Eso es lo que pasa Te lo digo yo Que lo voté a este gobierno Te lo digo yo Que no lo voté al anterior gobierno Que voté a este Pero está defraudada ¿Quién te va a poner un piso En una fábrica Cuando hay recesión? Cuando el gobierno te dice No, yo quiero frenar el consumo Vos tenés dólares Vos compraste dólares Vendelos entonces Vendé tus dólares Eso es lo que está diciendo el gobierno Vendé tus dólares Vendé tus dólares Vendélos entonces Vendélos No puedes financiar No puedes financiar de ganar Vendé tus dólares La gente no tiene dólares A ver Mucha gente no tiene dólares Y el cabrón El que tiene su canuto No tiene por qué venderlos Eh, no Tiene su canuto en realidad Para el después Pero no tiene que venderlos Pero a este gobierno Te dice eso Vendé los dólares Entonces Vendé esos dólares A ver Y así quieren frenar el dólar Pero claro Todo es el FMI No, yo, cosa No, no puede ser Le importa el FMI Si vos no podés comprar un pan No No Le importa que le devuelvas la plata ¿Entendés? Entonces ¿Qué es lo que hace el FMI? Ah, bueno Quiero un dólar caro ¿Qué? Hacés algo Yo no quiero en el control de precios Pero tenés formadores de precios Tenés cartelización Hacen lo que quieren Tranquilo, muchachos No pasa nada Compré las 6 de 60 Me lo cobran 66 Uy, ¿cuánto costaba? Vamos a ver el precio Porque me están engañando Me están haciendo trampita Te dicen 100 pesos Te fijas el ticket 99 Trampita Trampita trampón No, precios cuidados están Claro Carne picada Precios cuidados Grasa picada Grasa picada Y se vuelve loco Si es blanca No es carne picada eso Entonces Tengo cara de idiota Pero no me tomen por idiota Barrida Me dicen que Todavía está en Crónica TV A la puta no puedes sacar Hiperventiló Sí Lo asistió por él Lo demás Listo, listo Déjenlo No deban ir para la discusión Bueno, pero mire que nada Lo tuvo que asistir algún médico Claro Porque realmente estaba angustiado Se nos calma Pagani Se nos calma Nisi Y ahora No, si Nisi No sé Yo escuché analistas hoy a última hora Decir que El monólogo de Mercedes ayer Influye Mira Bien Bien Porque si lo dice Navarro Incluso te diría que Si lo dice Víctor Hugo Bueno Ya no hay diapositores Pero Nisi es un poquitín del palo Del riñón Y el monólogo de Mercedes Desde que nos comodió a todos Le dijeron Igual Igual Che Vos viste a Nisi hoy ¿Qué pasó? No, no La gente está hablando de lo que dijo Nisi ¿Qué hacemos con las tarifas? Viste que Aparentemente dan marcha atrás Sí Y lo vamos a ver en un rato Que era obvio Que van a dar marcha atrás Es verdad No soy de palo Yo no soy de ningún palo Bueno, bueno, bueno Pero lo votaste Independiente Viene Marcos Peña corriendo con el celular así Le dice Mauricio Mercedes nos soltó la mano No le agradecemos a Mercedes Y sos más antica que Campanella y Casero Juntos Sí, querida No, yo decía No, yo quería saludar No Mira Si estás cansado De la humedad en tu casa De perder plata Tiempo Pintar Repintar Enduido de nuevo Volver a repintar Placa San Francisco La solución definitiva a la humedad En un solo día Hay un modelo para vos Te pueden hacer media pared Te pueden hacer un metro para tapar lo que hace falta Pero con un lindo modelo Porque el modelo lo elegís vos de un fabuloso catálogo Solicitas un presupuesto sin cargo Hasta 18 cuotas Con Placa San Francisco Sale la humedad Y entra el buen gusto para siempre Marín Solucionan tu problema de humedad Y decoran tus ambientes Limpio, fácil Y en un solo día Podés pintarlas del color que vos quieras Tienen 10 años de garantía Elegí tu modelo O hace tu consulta en www.placasanfrancisco.com.ar Hay más de 100 franquicias en todo el país Y ahora también en Uruguay y en Paraguay ¿Qué tal? Unas placas tipo madera Que no es madera En todo lo que es el repaldo de la cama La pared de la cama Buenísimo Piénselo Bueno, a vos te pregunto ¿Cómo te vendrían 20.000 pesitos mañana a la mañana? ¿Y 40.000? ¿Y 90.000? Bueno, por ahí es el momento de cumplir tus sueños Crédito Argentino te lo cumple Te podés llevar hasta 90.000 pesos Cuotas fijas A sola firma Y en el momento Crédito Argentino te lo doy una mano Mira bien, anota el teléfono y demás En primavera Llévate hasta 90.000 pesos En cuotas fijas En el acto Y a sola firma Pedido a través de la web O en nuestras sucursales Crédito Argentino te da una mano Bueno, adivinen quién está en el próximo Un lujo que nos damos De vez en cuando nos damos unos lujazos ¿Quiénes vienen en el próximo bloco? ¿Quiénes fallares? No ¿Bremmer, estás ahí? No No No, cantan, cantan Grandes, 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 grandes de la música Lito Vitale, Juan Carlos Aguirre Vos sabés que en el último auditorio que hicieron Quedó gente afuera No se consiguieron entrada Mirá la vigencia de estos dos chicos Que están cantando como cuando recién empezaron Que tienen un repertorio divino Y que van a venir a regalarnos algo dentro de un ratito Anticipando también Donde se los va a poder ver Porque de verdad Agotaron No se conseguían entradas La última vez que actuaron hace pocos días Bueno No sé en qué contexto Señor Ventura Dijo que Mirta había tenido algo con Monzo Sí Aparentemente a Mirta le llegó y no le gustó nada Tanto que lo demandaría Vamos a ver de qué se trata ¡Empecemos! Los abogados de Mirta se están enterando por este programa La señora Mirta Legrán inicia acción legal al señor Luis Antonio Ventura Si va a armar un kilómetro Mirta da pelea cuando tiene que darla Y en esta oportunidad se sube a un ring pesado Como es el que va a enfrentar con Luis Antonio Ventura Luis Ventura lo que dijo es que ¿Qué dice? A ver Había un mito dando vueltas hace muchos años Que venía de la época del encuentro afectivo Y que duró un tiempo importante Entre Susana Jiménez y Carlos Monzón ¡No me dejes así! ¡No me dejes así! ¡Decime! Cuando Daniel Tiner, marido de Mirta Legrán Decide hacer la película La Mari Bueno, surgió el rumor ayer de que Este mito sale a la luz Si Mirta había tenido un encuentro amoroso Si había sido literalmente la amante de Carlos Monzón ¿Cómo? Si había sido literalmente la amante de Carlos Monzón Bueno, hasta luego chicos, ya me puse mal Vamos a ver qué le decía la señora Mirta Legrán A nuestro compa Lío Pecoraro La única verdad es la realidad Hola Mirta querida, ¿cómo estás? Lío Pecoraro te habla ¿Molesta con lo que trasciende esa cosa que están contando de Monzón? Una cosa desagradable Un disparate, un disparate por Dios ¿Pero de dónde sale? ¿De dónde sale y por qué Mirta? Ni sé, yo a Monzón lo conocí cuando firmó con Daniel Fuimos una noche a comer con Carlitos y Susana en los cuatro Y después lo vi cuando venía a mi programa Era una figura fulgurante en ese momento Y refulgente, mejor dicho Y veía todos los programas Y ahí, ese es el conocimiento Nada más, por favor Es una infamia Es una infamia Les voy a iniciar una acción judicial Es una infamia Les voy a iniciar una acción judicial Es una infamia ¿Te quedó claro? ¿Y por qué crees que se te enrostra con esto? ¿Es alguien que te quiera hacer daño? ¿Es una venganza? ¿Es molestarte? ¿Joderte? ¿Qué es? Por ahora no No sé, no sé No sabría decirte Es una maldad Es una injuria Eso, ¿no? No, de ningún modo No lo voy a permitir Mientras tanto Es una injuria Eso, ¿no? No, de ningún modo No lo voy a permitir A cruzar los dedos Recoralo La concha de tu madre No, calmá Te digo Bueno, ahora Si lo demanda Y te demanda por injuria Pues tenés que demostrar Que lo que decías era cierto ¿Cómo haces? Imposible Pero aparte no Es imposible pensar en ese romance Para mí es un bar No, pero además la injuria Traslada al matrimonio de Mirta Porque en ese momento Ya estaba casada Claro ¿Y si hubiera sido? ¿Qué sentido tiene Revolver cosas Después de tantos años ¿Para qué? No, pero pasó No era el target de Mirta Para nada ¿Qué sabe? Bueno, tampoco era el de Susana Y sin embargo se enamoró Sí, pero Susana puede ser un poco más Pero Mirta no Bueno, ¿saben qué? Llegó el momento De invertir en vos En vos Pasá por Musimundo Y llévate todo Vení a Musimundo O ingresá a musimundo.com Y aprovechá los descuentos No aprobados por el fondo Ojo Mirá Con esta noticia No hay grieta Musimundo te trae Los descuentos no aprobados Por el fondo Llévate un Smart TV Noblex De 43 pulgadas Julachelet Por solo 9.999 pesos Si no lo aprovechás Vas a ser un arrepentido más Musimundo Parte de tu mundo Se viene musical Miren allá atrás Los instrumentos Ya está la guitarra Los vamos a escuchar En ratito Baglietto Vitale ¿Sabés por qué Todos elegimos Los colecciones Canon? Porque Canon nos garantiza Un descanso profundo Y renovador Por eso Canon Es el colchón De los que hacemos bendita Y el colchón De todos los argentinos Miren Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon Me renuevo Ningún otro Es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Atención hijo Prepara el piano Van a cantar Nuestras benditas Y en un minuto Y en un minuto y medio Disfrutamos A Baglietto Vitale Quédate Ahora que Nos vamos a una pausa Pero vos no te vayas Todo eso que te perdiste Bendita te lo va a mostrar Nos vamos a una pausa Pero vos no te vayas Por tu dolor Dita, 13 años Bueno, ya seguiré el musical Que les anticipé Esos lujos que nos damos De tanto en tanto Con dos grosos De la música No sabemos Si el monólogo Casi conmovedor De Nisi De ayer Lo escuchó Iguacel Lo escucharon En las altas esferas Del gobierno Y dijeron Che, demos marcha atrás Pero sí Que encarnaba Lo que tantísimo Argentino Piensa Y aparentemente Dan marcha atrás Mirá La impiadosa intentona oficial De refacturar el consumo de gas Tuvo un efecto demoledor Sobre la cascoteada psiquis De la empobrecida ciudadanía Doña En este marco Nuestra compañerita Mercedes Nisi No pudo soportar La pesadilla tarifaria Y rompió en llanto ¿Vio? Tan fuerte fue la imagen Y tan veloz La repercusión Del curioso episodio Que todo indica Que ahí fue Cuando el gobierno Decidió dar marcha Atrás con la gesta Refacturadora Así que grande Mercedes Nos salvaste a todos Estuvimos acostumbrados A que energía O sea que era cero Que era gratis Yo me siento muy angustiada Creo que todos los argentinos Estamos angustiados Porque nos aumenta Mucho más que Macri Todo, todo, todo El aumento fue 34,7 Marcha atrás Con el retroactivo Del gas Gracias ¡Adiós! Infobae Mercedes Nisi Lloró al aire Angustiada por la crisis No nos alcanza la plata ¿Qué de más? Clarín Mercedes Nisi Se quebró al aire Y le hizo un desesperado pedido A Mauricio Macri No podemos más ¿Qué de más? Ciudad Magazine Mercedes Nisi Se quebró al aire Por los aumentos No nos alcanza la plata No podemos más ¡Mire! Mecha Mecha Se enoja Mecha Se indigna Ahora Mecha Se indigna ¿Sabes qué pasa? Que me pone Me angustia mucho Y por lo que ves en la calle Es verdad No ves lo que veo en la calle Lo que siento Me pasa a mí Nos pasa a todos A los que no somos ricos Y a la gente No tiene laburo Este gobierno Este gobierno Le dije yo vote Porque yo vote a Macri Porque no quería El ladrón de Scioli Ni todos los que nos venían robando Pero yo le pido Al presidente Que se dé cuenta Que no podemos más Que no nos alcanza la plata Y yo soy una privilegiada Que tengo tres laburos Y no me alcanza Y el que no tiene laburo Menos Y la gente no le alcanza O sea No es que Queremos No queremos pagar Queremos pagar Pero no nos alcanza No se puede hacer más lento La cuota promedio De ser 90 pesos Más o menos Entre 90 y 100 Es más o menos El precio El aumento fue 34,7 Y las cuotas Las 24 cuotas Que en un promedio En un promedio Este Es un incremento adicional Del 10% Próximamente Que son a partir de enero No me ponga música Lo que Lo que propusimos Es que sea En 24 cuotas En lugar de 6 cuotas Y que Este especificado Porque todos acá En este país Son todos Piripipi 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 Recién me tocó El timbre El almacenero De enfrente de casa Y me dijo Que yo hace unos meses Le había comprado 100 gramos De salchichón primavera Y 100 gramos De queso de máquina Yo en ese momento Se lo pagué en efectivo Taca taca Y me vino con un planteo Porque dice Que yo cuando compré El salchichón Y el queso de máquina El dólar estaba a 20 Y ahora está a 40 Entonces como que Le tengo que pagar La diferencia Que es el doble Prácticamente Se puso como loco Se puso como loco Y bueno Llegamos a un arreglo Que se lo voy a pagar En 24 cuotas Con intereses Es cierto La bronca Es que Como alguien puede pensar Que a uno Le gusta aumentar El valor de la energía Que a uno Se encapriche Y por eso lo aumenta ¿Lo aumento? Porque es lo que vale 15 pesos Dale un pati acá Nosotros Suponíamos Que no había que pagar Y en la medida Que empezó a tener Un costo Real Que impacta En el bolsillo Con esta situación Digamos De tormenta Que estamos viendo Que estamos todos Tratando de salir adelante Obviamente Que duele Impacto Información de último momento Marcha atrás Con el retroactivo Del gas Mecha Mecha Se enoja Mecha Esto lo acaba De anunciar El gobierno nacional Tras escuchar El reclamo Y analizar La propuesta Que este martes Hizo el radicalismo El gobierno Decidió frenar Este polémico Pago retroactivo ¡Vamos chiquitos Romero! Gracias Mecha Gracias Mecha Es la mecha Gracias Mecha La banderada De los desgasificados Pero fuera de todo chiste Nos parecía que ayer Hablaba por un montón de gente Que la verdad Que no le da el cuero No le da el cuero Para pagar Así que Es una buena noticia Que en principio Está definido Que ni el senado Ni los propios Senadores oficialistas Acompañaron esto Bueno Bien Mecha ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar Piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre Te presento Zona Libre Kit Marito Los dos productos Más exitosos Del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit elimina Repela y evita El recontagio De piojos cilindres Con el rojo Eliminás En una sola aplicación Y como actúa Física y no químicamente 100% seguro Podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos Ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además no daña el pelo Y es el único Que rinde realmente Hasta dos veces Y elimina los piojos cilindres Como siempre Encontrá Zona Libre En todas las farmacias De Uruguay Bueno como les decía antes Hace pocos días Se presentaron En el Auditorio Vegano Divino Lugar Hubo gente que quedó afuera No pero yo quiero Bueno Existe la oportunidad Este sábado 13 9 y media de la noche De ver a estos dos grados Tanguito Hacemos un tanguito Ahora Y hablamos Dale Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad El corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ver Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Cómo cambian las cosas Los años Angustria de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Los recuerdos Me han hecho mal Y ahora que estoy Fue tan distinto Nuestro amor Y duele comprobar Que todo, todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme Destarrosado el corazón Son mil fantasmas Son mil fantasmas Al volver Burlándose de mí Las horas de ese muerto Ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustria de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Se deben preguntar seguido ¿Cómo hiciste para cantar Igual, igual A cuando tenías Esas mechas largas Y apareciste en radio Del Plata Por aquella O mejor Pero digo El tono Mantener es esta Genética Ni siquiera es un mérito Digamos ¿Cómo que no? ¿Lo traes o no lo traes? Es así Bueno, qué sé lo Escuchame Pasaron Creo que más de 25 años Que hicieron Uno de los mejores Discos de la historia De la música popular Postales Ah, gracias Que fue una maravilla Pero ustedes se conocían De antes 91 Eso fue en el 91 90 o 91 Bueno, sí Una maravilla Discos que todavía Hay gente que conserva Como de colección Exacto Pero se conocían De antes Sí, porque En nuestra infancia Digamos De la esencia Teníamos los dos Cooperativas de músicos Nosotros en Buenos Aires Y Babilito en Rosario Un criterio parecido Exacto Y nosotros Él nos importó A Rosario Y nosotros Los trajimos a Irreal Que era su banda A Buenos Aires Y ahí nos conocemos Años 78 Alguien me dijo Si hacen salzanitos Me caigo desmayado Ah, no Joder No, no, no Pero avisen contienen Por supuesto La próxima Le dedicaríamos Un programa entero Y por supuesto Mediomundolito Te voy a decir Che, ¿cuándo volvés A cerrar la programación Con tus amigos? Esa es la otra maravilla Lo que pasa es que Mi talón de aquí Es el asunto Del comercial De vender Los sponsors Hace poco ¿Por qué deberías vender? Porque tenía un espacio Tienes que hacer música Sí, pero yo me ocupo De todo Me gusta Tenía un espacio En un canal abierto Que me habían ofrecido Que había Ya llegado a un acuerdo Y tenía que ocuparme Yo de conseguir La tarasca Digamos Y me resulta difícil Porque además No me gusta lidiar Con sindicatos Y cosas así Claro Pero bueno Quizás el año que viene No me quita mucho el sueño Pero me gustaría Y estaba muy bueno Claro que sí Divino tenerlo Insisto Esto es sábado 13 Esto es el sábado que viene 9 y media de la noche Un lugar divino Acá Nomás En Cabildo Y Virreya Redondo ¿Ves? Hermoso lugar Para escuchar música ¿Quiénes van a estar? ¿Va a haber alguna sorpresa? Nunca No se anticipa La sorpresa es que Suena bien Este Cantamos afinado No, pero hay temas nuevos Sí, hay canciones Pero digo ¿Algún invitado acá? No, para comer después sí Pero en el show no No Pasa que no somos Nosotros solos Estamos con un grupo De seis músicos más Y este Está bueno Acá tengo Acá tengo a los todos Sería justo nombrarlos ¿Tenés todo? Juan Pablo Rufino en bajo Exacto Julián Baglito en batería Mariano Delgado en guitarra Víctor Carrión en bien Perfecto Un acto de justicia Lo que quieran chicos Los escuchamos Gracias Vamos a tocar un cenita de De un vasco Que anduvo por acá Sí De Meso Vigarrena ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.